Bueno, ahora iré abriendo un poco de horizontes, ahora también tengo una batalla escrita en la Liga Bazooka que ya se anunció. Es verdad, es verdad, ¿cómo te ves para eso, tío? Bien, o sea, al final me toca un hueso porque creo que Chile es el mejor competidor que hay en Argentina de escritas con mucha diferencia. Es un tío que está... Veteranísimo, además, ¿eh? Y que está muy hecho al formato de las escritas. Pero vaya, que yo creo que yo no me voy a quedar atrás, o sea... Sí que es cierto que las batallas escritas han cambiado mucho de aquella, por ejemplo, aquella que hice con Proof, ¿no? Que fue una batalla que fue muy sonrada. Que está muy guapa, por cierto. ¿Sabes que yo la primera batalla escrita que vi... O sea, yo veía muchísimo freestyle. A ver, estamos hablando de 2010, 2011 o no sé, esos años serían, ¿vale? Yo veía muchísimo freestyle y era súper fanático, pero yo no sabía que existían las batallas escritas. Y me encontré un vídeo de la Warfighter en el que estabas tú. No, tuvo que ser un poco más adelante. Tuvo que ser 2014 porque yo ya te conocía las batallas en sí. Y eras tú contra un chaval que llevaba una camiseta que ponía APM y hacías lo de... Que hacías como un juego de APM, tío. Ahora pienso matarte, matarte a raza. Sí, pirricas métricas, sí. Ahora pienso... Contra la Weiser. Está guapísimo eso, tío. Pero ha cambiado mucho, tío, las escritas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es mucho más... Y más un rival como Chili. Yo ahora no me voy a poner a una escrita y me voy a poner a hacer poesía. Yo sé que escribiendo poesía soy bueno, ¿sabes? Y leo mucha poesía y escribo mucho y tal. Pero yo ahora una batalla escrita contra Chili y voy a ir a lo que hay que ir, ¿sabes? A matar a puchillo. Barra, barra, crudo y cosas originales. Que no sean cosas crudas, pero que puedes decir en un freestyle. Porque paseo hasta el freestyle, ¿sabes? Claro. Cosas mucho más elaboradas, tío. Y bueno, y tengo muchas ganas. Creo que... Creo que hay gente que sabe lo que soy capaz en una batalla escrita. Creo que hay otra que me está subestimando un poco. ¿Sí? Y creo que en una escrita no se me puede subestimar. Porque aún queda mucho y todo y todavía no he empezado. Pero sé que cuando empiece, si estoy conectado con el folio y tal, creo que puedo hacer un buen papel. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Yo sé que soy mucho mejor escritor que freestyler. Mucho mejor en cuanto a canciones y poesía y tal. Y eres muy buen freestyler. O sea, que sí, he dicho mucho. Pero vamos, yo de verdad que de toda la gente, como relacionada con las batallas y el freestyle en España, yo creo que el mejor en una batalla escrita, batallando en escritas de lejos, creo que eres tú, ¿sabes? O sea, el único otro que también me gusta mucho y que creo que lo hace muy bien es Piezas. Por ejemplo, Piezas, la que le vi... Ah, Piezas es increíble. Me parece increíble. Pero en fin, el resto, de los 12 de la liga de FMS ahora mismo, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda de que tú eres el mejor en escritas fijo. Bueno, habría que verlos, ¿eh? Porque sí que es verdad que en cuanto a canciones es gente que igual no ha trabajado tanto la escritura como yo. Es que yo al final... Y tú además has hecho poesía. Es que tú... Menak, por ejemplo, sí que tiene temas muy guapos y también se nota que es un tío muy leído y creo que también puede ser muy bueno en una escrita. Pero estamos contando, tío, que al final hay mucha gente en la liga que son muy buenos freestylers, pero realmente empezaron con el freestyle, ¿sabes? Yo es que empecé con la poesía, la literatura. Yo escribía miles de letras rimando antes de ponerme a improvisar. Y considero que hay gente que tiene temas muy buenos. Los que yo he escuchado de la liga, pues todos escriben muy bien, claro, y saben hacer canciones muy bien. Chemi, por ejemplo, es muy bueno haciendo letras. Sweet Pain también, seguro que la escrita que va a tener con Stuart va a ser increíble porque también es un tío muy inteligente y que ha leído mucho. Pero es que tienes que saber diferenciarlo, tío. Y el problema nuestro es que estamos tan encasillados en el free que tienes que hacer algo muy diferente a lo que es tu freestyle, ¿sabes? Para que se note que es como otra disciplina diferente. Porque sí, la palabra y la rima es lo principal, tanto en una escrita como en la improvisación. Pero es muy diferente la forma de llegar hasta la finalidad, digamos, de una y de otra. Yo la verdad que nunca me he animado en una escrita, ni creo que me animase porque además de que yo nunca he escrito, ¿sabes? En plan, yo no he hecho canciones casi, he hecho cuatro tonterías. Bueno, pero tenías algunas que estaban guapas, tío. Sí, bueno, pero... Las hiciste cuando los subs y tal. En my life y tal, pero a ver, son otro tipo de cosas, tío. Yo no me veo en ese mundillo tanto, ¿sabes? Y además que creo que tiene que llevar, me imagino, una cantidad de horas impresionante, ¿no? O sea, preparar una tesquita. Ya solamente lo que es escribir todo para el rival con la complejidad que tiene. Porque al final es lo que dices tú, ¿sabes? Una rima muy buena que sueltas en una batalla. La tesquita es una mierda seguramente porque es que es otro rollo. Después también el trabajo de memorización de todo eso para poder estar en directo y soltar todos los rounds y que no se te vaya nada. Y que la capacidad mental que tienes que tener para que en medio de un round dos vueltas y el público empiece a gritar que flipas y como que se para eso, ¿no? Y después, a ver, retomarlo bien y seguir de forma fluida. Tiene que ser, ¡buah! Una locura, ¿sabes? Escurro, escurro, tío. Pero yo sí que tengo una cosa. Es cuando estoy inspirado escribo muy rápido, tío. Sí. Muy rápido. O sea, yo tengo temas, por ejemplo, el tema de Vértigo. Me lo escribí en una hora y cuarto, más o menos. O sea, escribo muy rápido. Los libros también los escribí bastante rápido. Yo, al final, si me pongo en una hora, igual tengo dos poemas o tres hechos, ¿sabes? O sea, escribo rápido. Luego sí que es verdad que los voy puliendo, que lo lees con otra perspectiva, en otro momento de tu vida, ¿sabes? Y luego sueles cambiarlo todo. El proceso creativo es mucho más largo que el cuerpo principal, que el esqueleto. Y para Chile sí que tengo una idea para uno de los rounds, que la voy a materializar seguro. Ok. Que bueno, ya sabes que yo soy un tío que, bueno, que vengo también del tema de las chirigotas, que me gustan mucho. De esa creatividad, ¿no? De, no sé, por ejemplo, contra Wizard y cero de APM, contra Proof y cero de los libros. Sí. Me gusta mucho, ¿no? Y se me ha ocurrido una cosa que ya te contaré por privado, que creo que puede estar bastante guay. Eso no me falta darle forma. Ojo, eh. Estoy deseando ya acabar el Free Talks para saber qué es eso, tío. Hostia. Y, guau. O sea, ¿cuándo es la batalla? El 29, creo, de abril. A finales de abril. El 9 de abril. Hostia. Pues, a ver qué pasa. Y, tío, no te da... Porque yo cuando vi vuestro enfrentamiento, creo que es un choque de titanes. O sea, tú eres muy bueno en escritas. Es verdad que has hecho como menos que él. Muchas menos, sí. Porque Chile sí que de verdad que es un veteranísimo de las escritas increíble. Pero creo de verdad que va a ser un duelo muy guapo. ¿A ti no te da un poco de miedo por la parte de Chile? Chile, el tema de... A ver. No sé cómo decirlo, tío. El tema de la sangre así más personal que suelen conllevar las escritas. Y Chile, por ejemplo, creo que es un exponente que suele hacer eso bastante. ¿No te da un poco de miedo? Bueno, yo sé a lo que voy, hermano. ¿Sabes? Claro. Y ya está. O sea, al final Chile me va a tirar, pues, eso, ¿no? Cosas del beso de Arkano, de mil cosas así. Me imagino. Que va a ir ahí como un cabrón y sé que lo va a hacer muy bien. Y sé que el tío va a sacar unos rounds espectaculares. Y yo, pues, también voy a intentar hacer eso, ¿sabes? O sea, si es que al final yo creo que cosas así personales y crudas se pueden decir también en una batea de freestyle. Y estoy yendo cada semana a ellas, ¿sabes? Sí. Y creo que Chile es un tío, pues, que al final si tú has estado muchos años para ganar una Red Bull y te puede decir que te la han dado por llorón, te puede tirar por ahí. Si te puede leerse tus libros y decirte que tú puedes ir a una basura y limpiarse el culo con uno de tus libros en directo, puede hacer lo que quiera. Claro, puedo hacer lo que quiera, bro. Entonces es un tío que yo sé que me va a dar cera. Pero bueno, yo también voy a investigarle a él y a intentar ser también bastante crudo. Esa, esa. Así me gusta, así me gusta.